Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo les invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un desayuno muy saludable, pero igualmente delicioso. Es avena con yogur y frutas secas, van a ver que rico. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, pero les voy a comentar lo que necesitamos. Lo que vamos a requerir es media taza de hojuelas de avena, estas que se usan para desayunar. También una taza de yogur natural del que no traen nada de azúcar. Un cuarto de taza de queso cottage. Dos cucharadas de miel de agave, si no tienen miel de agave le pueden poner un poco de miel de abeja. Unos cuatro chabacanos de estos secos, yo los voy a picar en cubos pequeños. Dos cucharadas de arándanos secos, dos cucharadas de pasitas, uva pasa y nada más. Primero que nada picamos los chabacanos, las pasas y los arándanos en trozos pequeños. Los colocamos en un tazón, agregamos la miel y el yogur. Mezclamos muy bien, añadimos las hojuelas de avena y revolvemos nuevamente. Agregamos el queso cottage y mezclamos una vez más. Listo, pues así queda nuestra avena con yogur y frutos secos. Un desayuno muy saludable, estas porciones son para dos personas. La verdad la avena tiene propiedades para bajar el colesterol, esto es completamente saludable y de verdad se ve delicioso. Ahorita lo voy a probar. Recuerden que pueden imprimir la receta en cocina y comparte.com. También la pueden enviar a su lista de súper, se van sumando con los ingredientes de todas las recetas. Y bueno, así van, imprimen, la receta se imprime por departamento los ingredientes, pueden ir a comprar lo que necesitan y listo. Vamos a ver. Qué barbaridad, qué cosa tan más deliciosa. De veras se los recomiendo. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.